Confirma el gobernador Anagusto López Hernández que le fueron embargados bienes a Agustín de la Cruz Priego, expresidente de la Unión Ganadera Regional Local y al actual titular Baltasar Sánchez como parte del proceso local que se sigue por el crédito de 30 millones de pesos que recibieron de parte del gobierno estatal de la pasada administración y que aún no han pagado. No, pues entiendo que apenas se está iniciando el proceso mercantil, el juicio mercantil, los juicios que se siguen por esa vía, por la vía civil son tardados, pero precisamente se embargan precautoriamente bienes para garantizar el pago de las prestaciones reclamadas. Si tú pagas el importe del pagaré, pues entonces se termina el juicio. Ah, claro, si tú acudes ante el juez, por ejemplo, y depositas los 30 millones de pesos, los intereses y los gastos y costas, el juez ordena que se levante el embargo y pone a disposición de la creadora el recurso. Puntualizó que los 30 millones de pesos no fueron condonados a la UGR por la pasada administración y hay prueba de ello. Se subastan en el proceso para que regresen los recursos al Estado. Depende del curso que siga el juicio. Un juicio por la vía civil o mercantil es un juicio tardado, el ofrecimiento de pruebas, una serie de trámites que tienen que hacerse. En un año y medio o dos se termina un juicio, más o menos. Yo no sé de qué condonación hablen ellos. El pagaré está vigente, no fue cancelado. Cuando se condona o se paga, se cancela el documento. Y este documento es un documento que no fue cancelado. Luego entonces no ha sido pagado o reintegrado el recurso al gobierno. Además este pagaré está firmado por ellos en lo personal y como representantes de la Unión Canadera. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Carmen Hernández.